Las declaraciones fueron ofrecidas este martes por Henry Antigua, director clínico de Hogar Crea Dominicano, filial San Francisco de Macorís. La institución lo que se encarga es de la rehabilitación de jóvenes, como ustedes lo están viendo, jóvenes que necesitan del aporte, de la ayuda de esta sociedad, estamos hablando de lo que es la comunidad o el municipio de San Francisco de Macorís, y nosotros nos estamos viendo obligados a salir, diría yo, a las calles y a solicitar de una manera excesiva lo que son los recursos, porque estamos atravesando por una situación muy precaria, en cuanto a todo lo que tiene que ver planta física, en cuanto a lo que tiene que ver lo que es la alimentación, es una parte que a nosotros nos preocupa, porque Hogar Crea San Francisco lleva alrededor de 28, 29 años trabajando en este pueblo, rehabilitando jóvenes y ayudando jóvenes como lo necesitan.